Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvide suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. La hermosa hija de Aslen Ver de la serie de televisión Istanbul Ujelin. Aslen Ver es una actriz y modelo turca. Nació el 10 de mayo de 1984 en Londres. Creció en Estambul y continuó su carrera en Turquía. Ha ganado un lugar importante en el mundo del cine y la televisión turcos. Ember comenzó su carrera como actor en 2002 con su personaje en la serie de televisión Hayat Bilhizi. Con esta serie, se convirtió en un hombre conocido por las masas. Posteriormente participó en numerosos proyectos como Cavache y Yerilife Contins. Gracias a su talento actoral y su atractiva apariencia, se ha convertido en uno de los actores más destacados de Turquía. La vida privada de Aslen Ver, uno de los nombres que frecuentemente sale a la luz en el mundo de las revistas, también atrae la atención del público. Ember se casó con Berksu Yabatmaz, actor y también músico, en 2012. Sin embargo, la pareja decidió divorciarse en 2015 y puso fin a su relación. Posteriormente, Aslen Ver comenzó a tener una historia de amor con el famoso cantante y actor Murat Voss en 2017, y esta relación permaneció en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, la pareja decidió separarse en 2019. A lo largo de la relación de la pareja, aparecieron muchos rumores y especulaciones en la prensa sensacionalista. Finalmente, se siguen con curiosidad la evolución de la vida privada de Aslen Ver y las innovaciones en su carrera. Los fanáticos de Aslen Ver, un nombre que llama la atención tanto por su vida personal como por su actuación, esperan ansiosamente sus proyectos futuros y su felicidad. Aslen Ver, que rompió con Murat Voss, tomó una decisión repentina y se casó con Berkingo Kvulak. Y la actriz, que compartió sencillas fotos de boda en sus cuentas de redes sociales, nos sorprendió a todos. La bella actriz, que poco después supo que estaba embarazada, se tomó un descanso de la industria de las series de televisión. La exitosa actriz Aslen Ver hizo felices a sus fans al finalmente compartir en las redes sociales las fotos de su hija, de quien durante mucho tiempo habían sido objeto de curiosidad y mantenida alejada de las cámaras. La dulzura de la hija de Enver estuvo en la agenda de las redes sociales y se volvió legendaria. El hecho de que Aslen Ver compartiera las fotos de su hija fue uno de los temas que despertaron la curiosidad del público durante mucho tiempo. Aunque la actriz evitó dar información sobre su vida privada, los fanáticos se preguntaban cómo era su hija. Por lo tanto, el hecho de que Enver compartiera las fotos de su hija generó un gran entusiasmo en las redes sociales. La dulzura de la hija de Enver se difundió rápidamente en las redes sociales y fue compartida y elogiada por miles de personas. Las fotos, que mostraba lo adorable y linda que era su hija, calentaron los corazones de sus seguidores, y muchos la describieron como como una madre para su hija. Sin embargo, después de que Aslen Ver compartiera las fotos de su hija, algunos usuarios criticaron esta decisión de la actriz, enfatizando la importancia de proteger los límites de la vida privada. Quienes argumentan que especialmente las personas famosas deberían tener más cuidado a la hora de proteger la privacidad de sus hijos afirmaron que no creen que compartir esto sea el paso correcto. Sin embargo, el hecho de que Aslen Ver compartiera las fotos de su hija generó una reacción generalmente positiva, y fue recibida con gran amor por sus fans. Ver qué mirada tan linda e inocente la hija de Enver ha creado un momento que sus fanáticos han estado esperando durante años, y parece que se seguirá hablando de ello en las redes sociales durante mucho tiempo. Entonces, si nos preguntas cuál fue el papel de Aslen Ver que nos cautivó, diría que una novia de Estambul. La serie, que se transmitió los viernes por la noche, tenía tantos seguidores que ese día no se realizaron eventos ni programas, y nadie fue invitado a la casa solo para esta serie. Soy un gran fan. Si aún no lo has visto, te lo recomiendo mucho, pero definitivamente deberías verlo. La serie Estambul Ugelin, protagonizada por Aslen Ver, se ha convertido en una producción que dejó su huella en el mundo de la televisión turca, y se ganó el corazón de la audiencia. Esta serie, llena de romance, drama e intriga, se ha convertido en una historia de éxito que mantiene al público pegado a la pantalla. La exitosa actriz Aslen Ver iluminó las pantallas con su personaje Sureyyan Estambul Ugelin. Enver, que atrajo la atención del público tanto por su belleza como por su talento actoral, se convirtió en una de las estrellas del mundo de la televisión con su papel de Sureyyan. Enver, quien dio vida a su personaje a lo largo de la serie y brindó momentos emotivos a la audiencia, fue apreciado por su actuación. No solo las interpretaciones, sino también la historia romántica de guión jugaron un papel importante en el éxito de la novia de Estambul. En la serie, el amor de Faruk y Sureyyan, que provienen de mundos diferentes, tocó los corazones de la audiencia. Las dificultades vividas por la pareja, los conflictos familiares y las intrigas fueron algunos de los principales elementos que mantuvieron al público pegado a la pantalla. El tema básico de la serie se basó en la importancia de los vínculos familiares y la dinámica dentro de la familia. El proceso de adaptación experimentado por Sureyyan, quien entró en una familia rica y tradicional, transmitió a la audiencia la complejidad y profundidad de las relaciones familiares. Además, enfatizar el amor, respeto y lealtad que los miembros de la familia se tienen entre sí fue uno de los elementos destacados de la serie. Las históricas y llamativas bellezas de Estambul se encontraban entre los lugares donde tuvo lugar la serie. Si bien las vistas únicas de Estambul ofrecieron un festín visual a la audiencia, la atmósfera de la ciudad añadió profundidad a la historia. La novia de Estambul atrajo gran atención no solo en Turquía sino también a nivel internacional. La magnífica actuación de Aslenberg, el impresionante escenario, la profundidad emocional y el festín visual se unieron para darle a la serie una identidad laboral inolvidable. Con esta serie, la audiencia se vio atraída por la historia en la pantalla, y dejó una profunda huella en sus corazones con el viaje emocional que vivieron. El final de la serie Estambul Ujelin, protagonizada por Aslen Berrios y Andenis, llamada por una gran base de fans, fue motivo de gran tristeza para muchos fans. Con el final de la serie, los fanáticos compartieron emotivas publicaciones en las redes sociales y diversas plataformas, siendo testigos de la decepción y tristeza que sentían por el final de la serie. El final de la producción dejó un gran vacío entre el público. Si bien los espectadores llevan mucho tiempo disfrutando de seguir a sus personajes favoritos en las pantallas, tuvieron que despedirse de esta hermosa historia con el anuncio del final. La serie capturó los corazones de los espectadores de la televisión turca y atrajo la atención de la audiencia, especialmente por la magnífica actuación de Aslen Ber y la fuerte figura femenina del personaje. Aslen Berrios y Andenis jugaron tan bien que incluso nosotros creímos en este amor. Por lo tanto, el final de la historia de Surey Ya con el final de la serie creó una gran brecha entre los fanáticos. Como resultado, aunque la serie Estambul Ujelin ha llegado a su final, muchos países todavía la ven y la siguen de cerca, y esperamos tener la oportunidad de volver a ver a Aslen Ber en las pantallas lo antes posible. Debido a que no conozco a ningún actor nuevo o antiguo sobre su actuación, si lo miras estarás de acuerdo conmigo. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.